Yo soy Andrea Kulunchich y estoy aquí haciendo una exposición que se llama Conquistando y Construyendo lo Común. Y estoy haciendo esa exposición con la ayuda de MUAC, de toda la logística y todas las organizaciones del museo. Y con esas cuatro organizaciones que podemos ver aquí, la Asamblea Comunitaria Miravalle, Calpulite Calco, el Centro de Acción y Reflexión Laboral Celeal y las viviendas de Cananea. Cuando llegué antes, en 2011, cuando primero llegué a México pensando cuál tema sería interesante para abrir y para hacer preguntas y para poner en un lugar como es un museo, me interesaban mucho las autoorganizaciones y cómo funcionan, porque para nosotros es muy interesante y es un ejemplo cómo se puede transformar una sociedad, pero empezando con tu mismo problema, autoorganizando tu misma comunidad sobre un problema que tú tienes, pero llevando mucho más lejos para transformar tu sociedad y no solamente para resolver tu mismo problema en tu pequeña comunidad. Estamos en la sala donde está la instalación de esa obra y como tenemos 18 videos, la pregunta fue cómo ponerlos, cómo instalarlos para que la gente pueda entender de qué se trata. Y en esa pared donde están las mapas, quisiera mostrar dónde se ubican esas cuatro organizaciones, porque eso también es muy vinculado con el territorio donde ellos están viviendo. Eso que está en los videos, ellos están explicando cómo se autoorganizaron y cómo lograron todas esas cosas. Están como mostrando como ejemplos cómo se puede autoorganizar. Y toda la exposición es sobre eso, es como una herramienta para todos otros que están pensando sobre si se necesita organizar, si necesito algo, si quiero lograr algo, si es para mí mismo o para mi comunidad. ¿Cuánta gente está en ese problema? ¿Cómo podemos hacerlo? Si vamos a esperar que el gobierno nos ayude, pero sabemos que no va a ayudar, ¿no? Porque no funciona. Podemos ver que solo que funcione es un tejido social y ese tejido social necesitamos hacer nosotros mismos. La sala está funcionando como un laboratorio social y eso quiere decir que todo lo que tenemos adentro, los videos, los materiales y todo, no es la obra de arte. La obra de arte es cuando la gente está aquí sentado y pensando y discutiendo sobre su vida y sobre sus problemas y sobre los problemas de sociedad en que está viviendo. Y cuando está pensando que ellos pueden y discutiendo, pueden hacer para una transformación social, para mejorar la vida de su vida, pero también la vida de los otros. Por eso, eso sí es vinculado con arte social y con un arte engaged art, un arte que está activando a la gente para que piense sobre su realidad y sobre su día cotidiana y sobre su sociedad y no sobre, no sé, un tema abstracto, un tema que es mucho más, como digo, introvertido, mucho más como individual para uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!